Muy buenas tardes, es medio complicado y difícil en este momento con tener la emoción. Saludo a todos como autoridades nacionales de bomberos, autoridades provinciales, autoridades gubernamentales, consejos, policías, previsos, todas las asociaciones que durante todo el año y todos los días nos comunicamos y nos vemos. Cuerpo activo en general y comisión directiva. Hoy es un emotivo de agradecer a Daniel por todo su apoyo incondicional para con este cuerpo activo, por años de trabajo y restricta dedicación, que permitiera una gestión fluida y efectiva de los temas de bomberos. Con la vocación de un buen jefe, profesionalismo, seriedad y dedicación, permitieron grandes avances y deja una huella indeleble en quienes tuvimos el privilegio de trabajar con nosotros. Gracias a su desempeño, constituye un ejemplo invaluable de generosidad y entrega, ya que empezó desde el cadete. Durante 20 años mostró a todos que el camino del esfuerzo vale la pena. También hoy asumo como jefe de cuerpo activo de esta institución agradeciendo a los oficiales y a la honorable comisión directiva por la designación y apoyo constante. Es para mí un compromiso y responsabilidad enorme para con este grupo de bomberos que me acompaña, ya que son un gran equipo de trabajo para una institución como la que llevamos adelante, como para el sistema bombero voluntario provincial y nacional. Queremos seguir mejorando día a día en base al compromiso de todos quienes componen la institución para salvaguardar el patrimonio como la comunidad entera. También así formando nuevos bomberos para servirle a la comunidad. Esto lo llevamos en el corazón y dejamos muchas cosas de lado. Trabajamos mucho, pero el amor por esto es que hacemos, no hace más fuerte. Gracias familia, gracias amigos, gracias compañeros bomberos por el constante apoyo y condicionar el apoyo. Gracias. Hoy es un día muy especial para nuestra institución. Nos toca despedir en su función a nuestro jefe, Daniela Iglesias, después de muchos años de entrega generosa a toda la comunidad de San Carlino y a la región. Lo que rescato en estos años de haber trabajado, de haber compartido esta tarea, es que tenemos un mismo sentimiento. Pensamos y sostenemos que si no hay pasión y compromiso, no se puede avanzar. Su pasión queda demostrada con solo ver el crecimiento de nuestra institución durante su gestión. Gracias Daniel por hacer realidad en cada uno de tus actos nuestro lema, sacrificio, valor y abnegación. En esta nueva etapa que nos toca comenzar hoy, deseo que continuemos con este camino de crecimiento sostenido. Gracias. Hablar de Daniel me parece que ya todos lo han hecho. Todas las virtudes que tiene, todo lo que ha hecho por el sistema. Agradecerle a él por todo el tiempo de su vida que le dedicó al sistema y sobre todo a la institución que le ha prestado al sistema provincial y nacional un nombre tan importante. Daniel, gracias por lo que hiciste. Horacio, seguramente vas a saber seguir los pasos de Daniel, porque nos enseñó mucho. Hicimos mucho tiempo, el trabajo cada uno de su lado, demasiados años. Si no hubiésemos aprendido, sería difícil. Pero bueno, gracias por hacer lo que hiciste y por ser como seas. Gracias. 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 Gracias.